El domingo por la tarde se realizó el acto de inauguración de la puesta en valor del hito histórico en la plazoleta Islas Malvinas. El mismo está enmarcado en los 40 años de la gesta de Malvinas y representa las islas y los héroes caídos en la guerra. Además de este hito, en el lugar se colocaron juegos para niños y se realizaron mejoras en el playón. Del acto participaron veteranos, el intendente doctor José Bría, funcionarios, concejales y vecinos del barrio. Ante esta importante fecha que estamos recordando y homenajeando esta noche, nosotros ofrecimos a la municipalidad, la municipalidad como siempre nos apoyó en hacer un trabajo relacionado con esto, una idea que viene de una artista, Silvia Kuhn, que es de Pilar, Buenos Aires. Ella llegó a las Islas Malvinas, estuvo en los cementerios, en el cementerio de Darwin y propuso la realización de estas hortencias allá, en esos cementerios. Se hizo una movida a nivel nacional y todos los que estamos en esta actividad hicimos y cortamos pétalos y mandamos a Buenos Aires para que algún día cuando se haga un viaje hacia allá se puedan armar las hortencias en las Islas Malvinas. Mientras tanto, cuando se ve que no se puede concretar eso por el momento, promueve la realización de hortencias en distintos lugares del país. Es por eso que entre ayer y hoy se han inaugurado 70 hortencias, en este caso nosotros dos, que, como bien dijo la señorita conductora, la hortencia representa o simboliza la pureza, la gratitud, la hermandad por la unión de todas sus florcitas y cada uno de los pétalos es uno de los soldados caídos en Malvinas. Y el hecho de que sean flores, son flores perennes que acompañan a los fallecidos ante esta guerra. No voy a ser muy extenso en mi alocución porque no está en mí en las dotes de orador, pero voy a intentar hacer un mínimo reconocimiento. Primero, antes que nada, nuestros héroes, que son quienes en definitiva son los depositarios de nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. Y bueno, tratar de que a partir de la inauguración de este hermoso hito conmemorativo, tengamos siempre viva y presente la memoria, la memoria activa, para que esta gesta que puso en evidencia el compromiso de los mal llamados chicos de la guerra. Yo creo que han sido hombres muy jóvenes que han tenido la interesa de asumir un compromiso con la patria aún con las limitaciones que teníamos en ese momento. Por eso es importante mantener viva la memoria y reconocerlo. Creo que lo primero que me llega es, y muy fuerte, recordando algo tan trágico para nuestro país, para nuestra sociedad, tan duro como anoche nos pasaban en un... Antenoche, en la vigilia nos pasaban en un video el estallido de las bombas, los gritos, las metralletas que no paraban, y lo digo y se me pone piel de gallina, en un escenario de muerte, de dolor. Lo primero que me llega es el mensaje de los niños jugando desde el viernes, de los vecinos, mirándolos, las hamacas, la calecita que no para, los jóvenes en el playón disfrutando el mismo para hacer alguna actividad deportiva. La verdad que me pone muy bien y nos pone muy bien que eso ocurra en este lugar. Y además que este hito, en este ámbito, sin duda va a ser lo mejor para que recordemos siempre esta gesta, para que recordemos siempre a nuestros hombres. Creo que la guerra nos mostró lo peor y lo mejor de nuestra sociedad. Recalco hoy a 40 años, nunca más olvido, solo reconocimiento, solo honor, solo gloria. Y ya había morterenses que en el 82 pensaban que este barrio tenía que llamarse Malvinas, y que en el 93 tenía que la plazoleta llamarse así, y crearse el primer centro vecinal. Así que está muy bueno, siempre digo que alguien empiece y que los demás continuemos. ¡Gracias! ¡Gracias!